PVE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Juan y a toda la gente. Es un privilegio que tiene que estar aquí. La verdad que yo no siento que yo haga nada más que compartir algo que está pasando en el mundo que no tiene nada que ver conmigo. Yo sé como una partita de lo que está sucediendo. Pero está sucediendo algo muy padre en el mundo y algo también no tan padre. El Brexit es un síntoma, un ejemplo de esto que está pasando en el mundo. Es como una necesidad de polarizarnos y a la vez de integrarnos. Y esa igualidad, esta intención constante. Y bueno, la votación de E-Trump en Estados Unidos es otro ejemplo clarísimo. De esta necesidad como de protegernos y juntarnos y separarnos y poner fronteras y cuidar a los niños primero. Y otra necesidad, otro fenómeno que está sucediendo en el mundo que es integrarnos. Y esto que se llama Capitalismo Consciente como un fenómeno... En realidad Capitalismo Consciente es una ONG en Estados Unidos. Empezó en Estados Unidos. Y un grupo de amigos decidimos traerla a México porque llevamos tiempo trabajando en algo similar. La estamos echando a dar en México. El que quiera va a poder formar parte de la organización. No es nada complejo. Y tenemos tres líneas de acción y una de ellas que es así como nuestro sueño es poder hacer el índice de las empresas conscientes de México. Así como está el índice de las 500 de expansión que ahorita está el número, nos encantaría ver cuáles son las 500 empresas que están desarrollando mucho más o se están desarrollando como empresas más conscientes. Y entonces hoy lo que voy a hablar es de empresas que han integrado y han trascendido diferentes niveles en los que nuestras empresas aún estamos, nos vamos a reconocer ahí en eso. La idea es que aquello que me llevó hasta acá no necesariamente me va a llevar al siguiente nivel. Y paradójicamente es probable que sea que es lo que me está deteniendo para ir al siguiente nivel. Y esto es muy simple. Si vemos a un niño caminando, un bebé que aprende a caminar, pues el niño empieza a gatear y lo que quiere es caminar. El ve, además en el DNA lo tenemos, pero el ve caminar, quiere caminar y entonces el niño digamos que se para y se cae, se para y se cae y su siguiente nivel es conquistar el equilibrio. Entonces el niño, ¿cómo conquista el equilibrio? Se para en la mesa, ¿no? Se detiene en la mesa o la mano de los papás y el niño está ahí deteniendo y cuando lo soltamos empieza a hacer así y se cae, ¿no? Su reto es el equilibrio. Pero una vez que conquista el equilibrio, que está detenido en la mesa, paradójicamente es el equilibrio lo que lo tiene sin poder pasar al siguiente nivel. Tiene que soltarse, su cabeza le dice, no te sueltes porque ya ganaste equilibrio, te vas a caer, pero si no se suelta, no puede dar el paso a caminar. No pudimos todos así dar el paso a caminar. Entonces es interesante porque paradójicamente lo que conquisté, si no lo suelto, me impide seguir. Entonces conquisté eso y el niño, fíjense qué padre, empieza a dar sus primeros pasos y resulta que caminar es una pérdida constante del equilibrio y ganar el equilibrio y no nada más eso, sino para que el niño pueda correr, jugar fútbol, la niñita bailar. Ahora resulta que ya el equilibrio se volvió un acto de maestría. Y si vemos las tradiciones, si vemos la evolución social en general, pues ha tenido mucho que ver con eso. En momentos de rompimiento en donde lo que nos tiene atados es lo que sabemos, lo que funcionó. Y de pronto deja de funcionar. Un dato que a mí me parece, me encanta este dato, es que el 25% de las empresas Fortune 500, hoy del mundo, que son estas marcas, va a desaparecer en los siguientes 15 años, según Harvard Business Review. O sea, piensen eso, marcas que tienen tres generaciones y que hoy son household names, o sea, nombres... Si siguen la línea van a desaparecer. Y las que van a ocupar su lugar no han empezado. ¿Qué porcentaje? 25%. Perdón, 15%, no, 15%, tengo mal, 15%. Pero de todas maneras, el impacto económico es una locura. O sea, cuando, si estamos pensando en Coca-Cola, ¿no? Como uno de esos nombres. Y tenemos señales muy claras de eso desde hace tiempo. Es decir, cuando... Kodak inventó la cámara digital. Sí. Kodak inventó y patentó la cámara digital. Se tardó mucho en esa cámara. No, no se tardó mucho. Decidió... O sea, un... el ingeniero de Research and Development de Kodak presentó al comité y dijo, esta es la siguiente, lo que viene, la cámara digital. La tenemos patentada. Es de 2 megapíxeles. Y un comité de personas que sabían muy bien cómo hacer las cosas, le preguntaron, ¿cuánto tardamos en llevarla a una resolución que sea comercial? Y él dijo, calculo que unos 10 años. Y entonces, la instrucción de Kodak fue, guárdala, no la desarrolles, vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en la vida, en nuestros propios negocios? Vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer bien. Y se enfocaron en hacer papel. Kodak, cuando los últimos 5 años de la vida de Kodak, Kodak fue la empresa que más dinero invirtió en capacitación de las Fortune 500. Tenía la mejor capacitación de recursos humanos. Tenían contratados a las mejores consultores del mundo, o sea, McKinsey, etc. Hacían las cosas muy bien. Y tenían un brand, una marca increíble. Kodak se fue con 17 mil empleados a Chapter 11, a quiebra, ocho días después de que Instagram se vendió en 9 billones de dólares con 7 empleados. Y Instagram no hubiera podido existir si no hubiera existido la cámara digital. Que inventó Kodak paradójicamente. Eso estaba hablando de hace 10 años, 8 años. Esa tendencia se está proyectando importantemente, muy importantemente. Este año se van a fondear más dinero de fondos de inversión en Silicon Valley para los nuevos empresarios. Más dinero va a llegar de crowdsourcing, de crowdfunding, es decir, de pequeños inversionistas como yo y como tú que metemos 50 dólares, que de los principales inversionistas ángel de Estados Unidos. Esto es muy disruptivo. Porque antes parecía que tener capital era la única manera que yo tenía de participar en el juego exponencial de los negocios. Esto ya los números están muy, muy, muy claros. Está cambiando importantemente. Entonces la pregunta es cómo enfrentamos esto de una manera que sea primero que nosotros podamos jugar el juego, este juego y participar de esto. Pero para mí hay una pregunta más esencial. Si voy a dedicar lo que me queda de vida, tengo 50 años, hasta donde llegue. ¿Cuál es la mejor manera de dedicar mi vida en los negocios? O sea, realmente, porque está cañón. O sea, de pronto puedo pasarme de 9 a... O sea, trabajamos los empresarios mucho, ¿no? Y cuál es la mejor forma de pasar ese tiempo reconociendo lo que está pasando y pensando o encontrando la mejor forma de dejar una huella a través de la empresa. Y de eso se trata el capitalismo consciente. Si vemos esta información, hay muchísima información disponible. Pero hay una línea, hay una línea de tiempo en donde alrededor de este momento hay un punto de inflexión entre mil y pico, ¿no? Donde en este caso, por ejemplo, la población, la explosión de la población se rompe importantemente, eso se proyecta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en este momento de la historia? Que hay esta inflexión tan fuerte. La revolución industrial. Hasta antes de la revolución industrial, la población del mundo venía prácticamente estable, creciendo poco a poco. Digamos, en un autocrecimiento regulado como sistema, desde el punto de vista de sistemas, en una autorregulación. Pero aquí hubo algo, algo pasó aquí, que miren la culpa. Y esto fue la salud. De hecho, una manera de entender esto es el drenaje. En Londres y en París. La capacidad de tener la infraestructura para poner drenaje y que la salud, la expectativa de vida, se proyectara de una manera súper importante, ¿no? Viene como, en el nuevo momento, la expectativa de vida global se dispara hasta 60 años, 70 años. Y veníamos de una expectativa media promedio de 25 años de la población. Es increíble, es en el mismo momento. Es decir, es muy claro. Cuando la empresa pone al servicio de la economía en el sentido de economía de escalas, de generar valor para poder desarrollar más, la humanidad explotó. Ya no hay vuelta para atrás porque hoy, eso es verdad. Hoy ya pasó ese momento de inflexión. Lo que es importantísimo para mí, muy, muy dramático, y el que quiera, a lo mejor cuando lo conoce, el que quiera un poco entender quién puede explicar este círculo, perdón, esta curva, hoy, muy bien. También, Peter Diamandis, tiene muchas pláticas en TED. Tiene un libro precioso que se llama Bold. Y Peter Diamandis dice algo muy simple. No quiero ver ningún proyecto hoy que me lo presenten que no pueda tener impacto en al menos un billón de personas. One billion. O sea, hoy no podemos dejar de hablar más que de billones. Porque la tecnología y la curva está tan pronunciada que fácilmente podemos atender a billones. Y ahí está muchos de los casos que hemos visto recientemente. Entonces, algo pasó aquí y, bueno, básicamente, pues es el nacimiento del capitalismo. Y es increíble porque cuando nace el capitalismo, nace también una conciencia de decir aguas. Si está muy padre el capitalismo, si eres de los que les va bien. Pero está muy feo el capitalismo en Londres, si eres de los que está siendo explotado literalmente. Acabo de ir a visitar aquí una empresa, mucho menos, ¿no? Que me la invitaron a ver la empresa. Cuando salí le dije a la persona, si Carlos Marx viviera, reescribiría el capital aquí. O sea, las condiciones laborales y las condiciones de trabajo de la G, literal, eh, literal. Entré y tenía su porche estacionado junto a su cubículo con aire acondicionado, su cubículo y secretaria con aire acondicionado. Y lo que sigue una manufactura, quiere una cosa, condiciones de veras de... Pero de veras, sí. O sea, increíble, ¿no? Entonces, el capitalismo, si está padre, pues eres el del porche. No está nada padre, si eres el que está aquí oliendo cemento, ¿no? Entonces, paradójicamente, cuando viene esta curva exponencial, nace también la conciencia con todo, obviamente con todo el socialismo y la intención de decir, este extremo tampoco está tan fácil. Cuidado. Desgraciadamente, esas... En ese momento también nació la crisis de los derechos humanos. Ahora no desde el punto de vista de la explotación, sino desde el punto de vista del supuesto solución de Estado, ¿no? Que... En el siglo XX, murieron 35 millones de personas en conflictos bélicos. En las dos guerras, tres guerras, considerando Cora y Vietnam. En el mismo periodo, murieron 210 asesinadas por sus gobiernos electos. O sea, Namás Mao, 60 millones de personas. Entonces, hay un costo muy interesante. Es interesante. Está esta inflexión y contrarrestar esto mató a millones de personas. El intento por contrarrestar eso generó un monopolio de Estado y generó un incondicionamiento de la libertad tan, tan grande que estadísticamente, si nos van a elegir qué prefieres, guerra o dictador, elijan guerra, porque tienen menos posibilidades de morir que con un dictador si no estás de acuerdo con él. Entonces, es interesante. Salieron dos fuerzas. Esta fuerza como delibera. Soltar el mercado, basada en toda la política, en todo el modelo keynesiano, y soltar el mercado. Y otra fuerza que dijo, no, hay que cuidarlo. Y en el camino, muchos muertos. Sin embargo, hay una tendencia también muy muy clara y es que el capitalismo, hasta hoy, por lo menos, la línea de pobreza extrema va en descenso importantemente. Es real. Es real. Es real que hoy en México, en nuestro país, en las condiciones que estamos, que estamos en condiciones bien difíciles, hay mucho más gente hoy, relativamente hablando y absolutamente hablando, con zapatos, con sexto de primaria, con agua potable. No, no hay duda. O sea, si regresamos a 1910, ¿no? 5, pues era el 1.01 por ciento de la población, tenía agua en su baño. Hoy, una parte muy importante de la población, tiene servicios básicos. Es decir, el progreso ha sido contundente. No hay, los números están ahí. Hay mucho más gente educada. Muchos de nosotros hace varios, hace unos 80 o 100 años, ¿no? Seríamos campesinos. Muchos de nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, mis abuelos eran campesinos y estaríamos trabajando en una hacienda, ganando raya, ¿no? Y bueno, eso ha generado que hoy estemos sentados generando empresas, educándonos, etcétera. Entonces, el fenómeno es muy claro. Si esto sigue, dice Rash, si Soda en su libro, que les voy a platicar un poco del libro, pero si esto sigue, se calcula que para los siguientes 50 años se radica la población, la pobreza extrema. Nada más esta tendencia. Pobreza extrema, que se radique esto no quiere decir que ya la hicimos y que la gente, que todos, no, no. Esto es sencillamente un dato. Pero el dato es interesante porque el impacto que estamos teniendo está ahí. Y todo esto tiene que ver desde nuestra experiencia con el impacto. ¿Con qué impacto yo como individuo y en mi empresa pequeña, grana, mediana, estoy teniendo en el mundo? Y eso es un poco la parte central del capitalismo consciente. Sin embargo, así como la pobreza extrema va bajando y así como estamos generando valor, la confianza en la cúpula empresarial viene en picada. La crisis financiera de hace unos años generó una marca en el capitalismo terrible, porque fue súper injusta. Pero cuando alguien pensó y le dieron un premio y lo reconocieron por crear bonos ninja para prestar a la gente que tiene no income, no job y no assets, le voy a prestar a la gente que no tiene ingreso, que no tiene trabajo y que no tiene activos para prestarles y que con eso me compre minas raíces de este lado, subir al mercado a las minas raíces, comprar barato, vender. Eso, que es poco ético, generó una crisis de confianza bárbara en el sistema empresarial. Entonces, muchos auditorios que yo pregunto piensa en una persona que admiras profundamente, muy pocos dicen empresarios. Todo el mundo dice la madre Teresa, Gandhi, ¿no? Pero muy pocos se levantan y dicen empresarios y peor, muy pocos dicen empresarios que conocen. Es súper fácil admirar a Steve Jobs o a Bill Gates. Pero cuando, pero ¿por qué no decimos mi tío empresario que es una gran persona? Es porque hay un tema de percepción para mí totalmente fundado, de pues ya tampoco creemos en la empresa y los momentos que vienen para México en los siguientes años son interesantes, ¿no? Es interesante porque hay un desafío, no sólo al gobierno, sino a la cúpula gobierno-empresa que ha perdido una confianza, que la gente dejaba, hemos perdido mucha confianza en la sociedad. Entonces, yo parto del mundo, de este principio bastante simple, que es que el mundo está cada vez mejor y hay datos sustanciales que demuestran que el mundo está cada vez mejor. Peter Diamandis es el experto en esto. Cada vez estamos mejor. No hay duda. Todos los trenes están mejor. No se va a acabar el agua del mundo. No se va a acabar. Vamos a tener agua para todos los habitantes de la tierra. No se van a acabar los alimentos. Hay suficiente producción de alimentos para todos los habitantes de la tierra. La tecnología se está disparando a la curva de tal nivel que el acceso a salud va a ser mucho más factible para la gran mayoría de la población. Vamos a poder curar, ayudar, llevarle salud a los niños de Chiapas por una enésima parte de lo que hoy le está costando al Estado. Vamos a poder curar el cáncer en 20 años seguramente y Alzheimer en 20. Vamos, va a ver, eso va a pasar. El mundo está cada vez mejor. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad está registrado. O sea, si lo viéramos, ha habido una generación como la nuestra que disfruta paz. O sea, nunca más habitantes en la tierra habían estado en paz. Con todo y Siria y Vietnam. Poblacionalmente hablando, somos la primera generación global que ha habido en paz. Aún con México y la narcotriguerra. O sea, es increíble. Pero hace 300 años, todos aquí hubiéramos tenido... No, hubiéramos tenido... No, hubiéramos tenido... Exacto. Un tío asesinado, un hijo violado, una hija robada. Todos. Es como Game of Thrones. No hemos visto la serie. Todavía te están cuidando porque llegan los de al lado y te matan y te roban. Así es. Somos la primera generación que ha habido en paz. Es interesante porque es la primera vez que la humanidad experimente esto. en realidad está cada vez mejor y está cada vez peor. Y las dos son verdad. Y si empezamos a ver por qué estamos cada vez... Bueno, el calentamiento... Solo Trump cree que no hay calentamiento global. De verdad, ¿no? Pero si vemos el calentamiento global como un dato muy básico, está ahí, se está derritiendo. Está en tiempo real, está pasando. Están las cámaras filmando cómo se están deshielando los... 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 Las masas de hielo. ¡Ta! No hay duda. Y también hay más concentración de la religiosa. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Hay más mexicanos más ricos que más mexicanos menos ricos, pero dispersos. Eso es real. Ahí está. Es real. Hay cosas que no están tan padres y que también están sucediendo. Y la pregunta es, ¿es fácil tomar un lado y el otro, no? Entonces, es muy fácil ser de este lado y ser el optimista. Y es súper fácil ir de este lado y ser el negativo, ¿no? La idea es cómo nos podemos parar en el centro y abrazar la paradoja. Es un poco el tema de desarrollo. Porque sí es cierto que las cosas están cada vez peor, pero también es cierto que están cada vez mejor. Y como teniendo la lectura de las dos, tengo mucho más elementos para poder desarrollarme como persona y como sociedad. Entonces, este modelo parte un poco de eso. Parte de que no se trata de que no es un modelo que diga vamos a crear el mundo increíble para todos. Es un modelo que dice las cosas están cada vez peor y cada vez mejor. ¿Y qué tomo de esos dos lados para poderme plantar en el mundo y tener un mejor impacto hacia adelante? Es una gráfica. El modelo se llama Dinámica Spiral Spiral Dynamics que es un modelo al que hemos llegado hay un acuerdo importante sobre que parece que sí podríamos pensar que así nos desarrollamos, evolucionamos. Y la Dinámica Spiral, a mí la razón por que lo utilizo es porque, bueno, porque me gusta hacer la referencia, es porque son estadios de desarrollo y los colores, memes le llaman, los colores, ya están estandarizados en el tema del desarrollo y muchos evolucionistas ya utilizan este modelo y por eso se ha vuelto como modelo interesante. pero básicamente lo que lo que explica el modelo que me parece interesante es cómo nos vamos, cómo hemos ido evolucionando y cómo nos vamos desarrollando como persona, como sociedad y como empresa. También a la empresa la podemos ubicar aquí en este modelo de desarrollo. y esto sería como estadio 1 desarrollo, estadio 2 y estadio 3 para arriba, o estadio 3, perdón, estadio 3 desde aquí para arriba, 2 y 1 se llaman. Pero básicamente lo que dice esto es que la evolución es vertical para arriba pero también de profundidad. Entonces, cada estadio de desarrollo la organización se mueve para arriba, pasa a un siguiente nivel pero también tiene mucho más amplitud. una manera de entenderlo para mí muy simple es me caso y empiezo a tener hijos y la vida es como cíclica. Entonces, las crisis y los desafíos regresan pero la forma en que yo tomo esos desafíos y los vivo es diferente si me he desarrollado. Entonces, si yo me caso a los 25 años y mis sueños es tener un coche y tengo mi coche nuevo, el valor del coche nuevo a los 25 años pues es muy diferente para mí el valor del coche que a los 50. Si tengo que elegir entre pagar la educación de mi hija o vender mi coche nuevo pues a los 50 probablemente prefiera pagar la educación de mi hija. Si no la pago y me encanigo con el coche y me aferro con el coche pues hablaría de que no he podido pasar de un nivel a otro. porque sigue siendo para mí más importante el coche que el nivel. Ahora, esto obviamente lo horizontal, lo vertical, una condición para que se dé pues es la edad. no hay otro. O sea, yo puedo ser súper chavo y tener grandes ideas pero si no lo he vivido no sabes cómo decir, es padrísimo tener hijos si no tienes hijos. Y luego tienes un bebé de 6 meses y ya me cambió la vida. no es lo mismo cuando tienes hijos de 10, de 15, de 20, se casan, se divorcian y regresan. la perspectiva que tiene un abuelo en su vida pues es mucho más amplia que la que tiene la que hubo tenido un joven. Tampoco significa que el abuelo haya evolucionado porque el abuelo puede tener una forma de entender el mundo de 15 años o de 20, ¿no? Conozco muchos CEOs, ¿no? que de pronto dices, bueno, crece, o sea. Pero llevado a la empresa y esto es lo que es la parte importante, este primer estadio se conoce como, esta primera parte como egocéntrico. Es decir, yo entiendo el mundo a partir de mí. Hay un cuento precioso de una autora que se llama Virginia Satir que escribió esta historia de Santiago, un cuento para Santiago, lo sé muy bonito. Y está el niñito, un bebé, en una cuna, en un jardín, y empieza a llorar y se mueve la rama del árbol. Y entonces, vuelve a llorar y se vuelve la rama del árbol. Y luego vuelve a llorar y no se mueve la rama del árbol porque no hay aire. Y el niño llora y llora y llora y trata que se... Y entonces se da cuenta el niño que él no es la rama. Este primer estadio de desarrollo, que lo tenemos todos, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo y psicológico, seis, siete años, se forma el ego, ¿no? Y luego vienen todos los traumas en adelante porque le pegan al ego y ¡pum! Pero, es un estadio básico. Es decir, necesario. Por eso toda esta literatura de los... Ahora sí que, muchísimas cosas de las que vamos a hablar son del siglo pasado, literalmente, los ochentas, noventas, noventa y nueve es el siglo pasado, ¿no? Pero del siglo pasado, toda esta filosofía de haz un lado el ego, ¿no? Quítate el ego, que luego no lo puedo quitar. El ego es necesario para... Soy yo, mi esencia de supervivencia, está aquí. Para poder pasar a este nivel, para poder llegar a ser sociedad, tuvimos primero que haber respondido por salvarme yo. O sea, yo salía a comer, yo me cuidaba cuando venía de la otra tribu y yo me protegía. Esta parte, bueno, en el avión, ¿no? Me encanta ese ejemplo de, si cae la máscara, primero tú. Porque se la... Creo que son dos minutos sin oxígeno que podemos respirar. O sea, que podemos aguantar antes de desmayarnos. Entonces, si yo me atonto y no me pongo la máscara yo, mi familia se muere. Es un ejemplo muy claro del egocentrismo. Es decir, pero desde esta perspectiva egocéntrica, el mundo es como yo lo veo. Cualquier cosa que no... que está fuera de mi perspectiva o no existe o no es válida. Entonces, es necesario porque nos permite sobrevivir. Viene el mamut corriendo y lo primero que pienso es me salvo yo para poder llevar comida a mi familia. Entonces, es fundamental. En ese sentido, las organizaciones, el capitalismo y la organización empezó siendo absolutamente egocéntrica. La explotación que veía Marx en Londres es totalmente egocéntrica. yo voy a maximizar las utilidades a toda costa para mi negocio, mi beneficio, no importa nada y la distinción es yo y todos los demás. Y fuimos evolucionando, evolucionando y pasamos a este nivel más verde que se conoce como verde, pero verde, ¿no? En donde lo que... lo que fuimos es tratando de encontrar una sociedad igualitaria. pasamos del egocéntrico a lo que se determina como etnocéntrico. Entonces, ahora la visión fue Inglaterra, España, México, los católicos, los musulmanes y empecé a integrarme porque necesitaba desarrollarme, integro mi perspectiva personal a una perspectiva mucho más de un grupo. Entonces, ahí aparecen las marcas, es cuando empiezo a ver el sentido de las marcas. Mi marca, tu marca, los que han trabajado en alguna empresa estas grandes, ¿no? Que si trabajas en Coca-Cola, no te pueden ver en el súper comprar una Pepsi porque te... te corren. Y a tus hijos los educas que tomen Coca-Cola y les inyectas Coca-Cola porque tu perspectiva es etnocéntrica, de grupo. México es etnocéntrico totalmente. Las organizaciones, las nacionalidades, lo que estamos enfrentando ahora claramente en la Unión Británica es exactamente el dilema entre etnocéntrico y más mundocéntrico que sería el siguiente nivel que la Unidad Económica Europea es un primer esfuerzo de expander la conciencia o la perspectiva del mundo de la perspectiva global que es más para arriba. Y eso se da, en este cambio, con la tercera perspectiva que es mundocéntrico. Entonces, vengo, etnocéntrico, que les explicaré yo que es como las muñequitas matrushkas, esto sería una perspectiva egocéntrica. Y entonces, se incluye y se desarrolla a una perspectiva etnocéntrica y se incluye y se desarrolla a una perspectiva mundocéntrica. Y la perspectiva mundocéntrica empezó, en un buen momento, con los ecologistas. O sea, los 60, 50, que empiezan los primeros momentos ambientalistas. Tiene que ver mucho con que es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos la Tierra. O sea, antes no podíamos tener conciencia. Una manera de entender conciencia, operativamente hablando, es cuando puedo reconocer lo que no veía antes. Si me hago más, digamos, expando mi conciencia. Entonces, nadie había visto a la Tierra desde la Luna. Y esas primeras imágenes de un ojo, o sea, una cámara tripulada del Apolo, tomando la Tierra, y circularon por todo el mundo, son imágenes que nos dan conciencia. Hay el mundo. Lo viven todos los ecologistas, los ambientalistas, las guerras, sobre todo Vietnam, etcétera, que dan esta conciencia de, ¿qué estoy haciendo allá si no puedo hacer lo de acá? En fin, esa generación nos dio una perspectiva mundocéntrica, y ahí, pasamos a donde ya no es nada más que yo esté bien, que mi familia esté bien, sino por primera vez, que todos estemos bien. Y la cuarta etapa, que es la etapa, digamos, azul, de hasta allá arriba, se conoce como cosmocéntrica. Es decir, hay algo más allá incluso que la Tierra, ¿no? Y eso aquí, todas las perspectivas espirituales, todas las tradiciones, han tenido esta perspectiva cosmocéntrica, pues desde hace miles de años, ¿no? Y la ciencia nos está llevando ahora más cada vez, el que quiera enterar una perspectiva cosmocéntrica, la película Interestelar, presenta una perspectiva cosmocéntrica desde la perspectiva científica, y obviamente, la mayoría de las religiones y la mayoría de las tradiciones hablan una perspectiva cosmocéntrica desde sus propias prácticas. Bueno, todo este rollote es para decirles que este sería un modelo de desarrollo ideal. Al menos, los evolucionistas lo ven como que por allá vamos. Y hay organizaciones que ya están aquí arriba, que están tratando de llegar y que están en ese nivel. La gran mayoría de las organizaciones están acá abajo. Lo que entendemos como una organización convencional está aquí abajo. Una organización convencional es jerárquica, se planea y se gestiona a partir de comando y control. Tiene planeación estratégica. Fíjense lo que estoy diciendo yo sé que muchos están diciendo, yo estoy en una maestría en el IPAD, o sea, es como... La planeación estratégica es absolutamente convencional y es de estos niveles de desarrollo. Acá arriba no hay planeación estratégica. No existe. y yo que trabajo con empresas muy grandes, ahí trabajamos mis colegas y yo ayudándolos a hacer planeaciones estratégicas, es increíble. Las planeaciones estratégicas han venido cambiando de 10 años a 5 años, a 3 años, a cada año, a revisiones trimestrales. Entonces, es impresionante porque el mundo está tan rápido cambiando que ya, eso decir, voy a planear una empresa, voy... Mi hija está estudiando en el TEC una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas. Y entonces, me enseñó su Shark Tank, ¿no? Ha visto ese programa de Shark Tank, ¿no? Y entonces, invitan, y yo he estado ahí, y a lo mejor ustedes están ahí, ¿no? pero ya me da pena estar ahí porque la invitan y cinco señores. Y ella presenta su programa, su plan. Y entonces, tu plan de mercado, tu investigación de mercado, tus focus groups, tus supuestos. Ahora ve y prueba y tu investigación y bien si me dices. En lo que pasó ese semestre, ella hizo sin hacer su Shark Tank, cuatro proyectos, dos florecieron y dos no. Entonces, el mundo está cambiando importantísimamente y nuestra habilidad para responder. Por eso, aquí arriba, la planeación étnica no es algo tan, tan, pues tan efectivo. Ahora, ya aterrizando un poquito más al capitalismo consciente, como fenómeno, como ONG o como algo que está pasando. ¿De dónde viene la inspiración del capitalismo consciente? Bueno, ¿alguno de ustedes leyó Good to Great y Jim Collins? Lo que hizo Jim Collins el siglo pasado fue seguir a un número, a un grupo de empresas que tuvieron desempeño en la bolsa por arriba de todas las empresas, de la media de las empresas y las estudió. Y se dio cuenta a Jim Collins que había una característica muy importante de esas empresas y es que tenían lo que él denominó liderazgo nivel 5. Había líderes, los CEOs, el equipo de liderazgo, el presidente, el fundador, eran gente muy consciente, muy desarrollada. Y lo correlacionó y dijo, aquí hay algo, hay algo que está haciendo que estas empresas puedan tener mucho mejores retornos que los demás. determinó el liderazgo nivel 5, pero no explicó cómo yo puedo desarrollarme como un líder nivel 5. Ahí se quedó Jim Collins. Más adelante, mi colega y socio Fred Kaufman escribió un libro que se llama Hermosísimo, se los recomiendo mucho a todos, se llama La Empresa Consciente. Y en el libro Fred lo que hizo fue que de alguna manera aterrizó un modelo de cómo como individuo yo puedo desarrollarme de manera más consciente y Jim Collins dijo, justo lo que hizo Fred fue hacer como el plan de trabajo, el DNA, para que el líder nivel 5 se pueda desarrollar. Bueno, eso fue el siglo pasado, esas empresas siguieron, algunas de esas ya han empezado a caer, pero luego surgieron en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, pero ya hay un registro importante de empresas en Europa que paradójicamente y como suele suceder en Europa existen desde hace 60 años. 70 años, porque siempre van como 3.000 años adelante de nosotros, 2.000. Bueno, 1.000, de nosotros 1.500. O sea, es real, esa es la evolución. Evolutivamente hablando tienen 1.500 años más de historia que nosotros, por lo cual tienen un tema de desarrollo interesante. Pero, estas son algunas de estas marcas, ¿no? Entonces, esta persona, Rashi Soda, escribió este libro que se llama Firmes of Endearment, las firmas del cariño. Y lo que él hizo fue, él es un profesor de marketing en Babson, en Estados Unidos, es un hindú. y lo que, lo que Rashi hizo fue que, hizo un estudio para ver cuáles eran las empresas que eran más exitosas en Estados Unidos y descubrió, es interesante, que paradójicamente no tenían departamento de mercadotecnia. no tenían budget plan, no tenían medios, no tenían una serie de gurús atrás, haciendo análisis de cómo venderle más a sus clientes, no tenían programas de lealtad, ni estampitas, ni nada. y eran empresas muy, muy queridas, Firmes of Endearment, son empresas que las querían mucho. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad y alguna de estas, de estas, bueno, Starbucks lo tenemos aquí abajo, ¿no? El crecimiento de Starbucks, pero, Whole Foods es como una de esas empresas ícono, ¿no? Whole Foods en Estados Unidos, todos los conocen su supermercado, que empezó en Austin, con la idea de, de productos orgánicos, y hoy es un, un fenómeno en, en Estados Unidos, arrancó ahí en Europa, para entrar a México, eh, eh, pero, lo que fue interesante es que, comparado con el Standard & Poor's 500, las empresas de Good to Great crecieron 178%, las de Jim Collins, las del libro de Rush, 1,646%, o sea, aquí empieza a ver, por eso es tan interesante este fenómeno, porque no es un tema de Goodwill, no es un tema, no tiene nada que ver con responsabilidad social, y que vengan, y Good Place to Work, nada, es un tema, de cómo, tú puedes hacer, cómo las negocios, de esas empresas, están, sostenidamente creciendo, de manera, muy, muy, muy por arriba de todos, ¿no? El índice de rotación de Walmart, hay alguien aquí de Walmart, para que no haya una mentira, ¿no? El índice de rotación de Walmart, es 120 o 130%, el de Whole Foods, 8%. Entonces, nada más, en su industria, la rotación de Whole Foods, es nada, comparado con, con la media de la industria. Otro, otro, otra empresa, que es de estas, es Costco. O sea, la rotación en Costco, versus la rotación de Whole Foods, no tiene nada que ver. Sí. Entonces, ellos descubrieron, estas, estos índices, de estas empresas, y las estudiaron, Otra empresa muy interesante, Zapos, alguno de ustedes ha escuchado de Zapos, como un Amazon de zapatos, ¿no? Es la primera empresa, que reporta un modelo de holocracia. Acaba de reportar, 8 de cada 10 empleados, en Zapos, que tiene algo así como, creo que son como 15 mil empleados, es una empresa grande, 8 de cada, no, perdón, 2 mil empleados, 8 de cada 10 empleados, o 1.700 empleados, 8 de cada 10 empleados, de sus empleados, no tienen jefe, no le reportan a nadie, nadie los controla, no hay ni un manager, nadie le está diciendo que tienen que hacer, el 80%, eso es el, imagínense el impacto que eso tiene en el costo, nada más en control y gestión. Son empresas, que están ahí como muy, 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 como, a mí me parece padre, para aprender de ellas, es básicamente, el tema. Entonces, bueno, Raj escribió este libro, que fue un libro, pues padre, es un buen libro, se lo recomiendo mucho, y luego John Mackey, que es el fundador de Hollywood, hizo un trabajo con Raj, hicieron este otro libro, que se llama Capitalismo Consciente, que digamos que es el libro que explica, lo que resumió, es cuál te les voy a decir yo ahorita, en la siguiente media hora. Los dos libros están en español, y los dos libros los pueden conseguir, este, vía Juan, ¿no? Juan, yo te puedo ayudar, pero, ahí están, y te pueden bajar al Kindle, en español, y en inglés. Raj viene en octubre, tenemos la conferencia de Capitalismo Consciente, de todo México, y viene Raj, a una mesa redonda, y a platicar, y compartir su experiencia. También los que quieran, ahorita viene el CEO, cada año, esto ya ha 10 años ya, hay un summit para CEOs, es en octubre, en Austin, octubre 18 al 20, si alguien quisiera participar, nos dice, y los podemos poner en contacto, para que, allá van puros CEOs de empresas, que se sientan a compartir experiencias, y aprender, acerca del modelo. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué se dio cuenta Raj? Raj se dio cuenta de algo muy importante, cuando investigó estas empresas, se dio cuenta que tenían cuatro principios, se le llama tenets, cuatro, cuatro pilares, que estaban presentes en la, en la empresa, en estas empresas, están presentes estos cuatro pilares, y los cuatro pilares son, primero, tienen un propósito superior, claramente, en el DNA de la empresa, se mueven por un propósito superior, los, no tiene nada que ver con el póster, que los empleados recitan, para que, para la inducción, nada que ver, sino, se siente en la organización, los empleados lo expresan, de maneras totalmente diferentes, pero hay, algo, más allá, del dinero, por lo cual, quiero trabajar acá, y todos los que, andamos con el dilema de los millennials, ¿no? ese es el tema, o sea, hoy los chavillos millennials, venían, ¿por qué van a trabajar? no les entusiasma, para nada, entrar a, salvo algunos, pero, entrar a un nivel de trabajo, en un banco, que ni siquiera saben, si el dinero es ético, no es ético, que no impacta nada, que les propongan, que vas a poder hacer una carrera, de 47 niveles, si dices, yes sir, y a lo mejor, se puede subir, y el chavo dice, y, ¿ves? sí, y, o sea, y contarla, y que padre, es como, que hay más allá de eso, que, yo quiero algo que trabaje, pero que me dé sentido, que tenga un impacto, porque los chavos traen este rollo, entonces, todo el tema de los millennials, para mí, tiene mucho que ver con el tema, por eso no compran, a las empresas que no tienen propósito, y la manera en que lo entendemos, los viejos, es que son una bola de flojos, que no tienen sentido, y que no quieren trabajar, nosotros ya aprendemos a trabajar, de manera ochentera, ¿no? de, ahorra para tu perro, tu gato, tu coche, y tu casa en el suburbio, y eso es tu carrera de vida, y estos chavos, ya esto no, no lo tienen tan a la mano, no lo creen, mis hijos por lo pronto, así están. Entonces, lo primero, tiene propuesto superior, lo siguiente, tienen integración, de todos los stakeholders, proveedores, clientes, proveedores de los proveedores, gobierno, comunidad, en realidad, todos los stakeholders, están integrados, al sistema de la empresa, no, por eso, esto no tiene nada que ver, con responsabilidad, esto no tiene nada que ver, con juntar dinero, y darle, ir a pintar escuelas, esto tiene que ver, con que están integrados, los stakeholders, luego vamos a platicar, un poco de eso, la cuarta, es que tiene, la tercera persona, es que tiene liderazgo, falta decir, hay consciente, es decir, el equipo, que lidera la empresa, son personas, muy desarrolladas, personas, son personas, con un importante nivel, de desarrollo, y de conciencia, que pueden llevar, a la organización, y la manera, muy fácil, de entender esto, versus el mundo convencional, es, mientras más consciente, es el líder, menos importante, es la empresa, y pues, en nuestras empresas, convencionales, es al revés, mientras más importante, más oficina, más elevador privado, más coches, más secretarios, y aquí, es totalmente del revés, el líder, desaparece, porque se está al servicio, del sistema, y el último, es cultura, la cultura, como decía, hay una frase, que a mí me encanta, que es que la cultura, se come a la estrategia, para ellos, la cultura, es la estrategia, no es un tema, de traer la cultura, por la estrategia, entonces, cuando un director, dice, vamos a innovar, hoy tenemos que innovar, pues nadie inova, porque no hay sistemas, símbolos y comportamientos, que fomenten, en el sistema, la innovación, lo que somos, es justo lo que nos hace, nuestra definición estratégica, entonces, por eso la cultura, se vuelve un aspecto, tan fundamental, la cultura, el propósito, la interacción, los grupos de interés, y liderazgo consciente, están presentes, en mayor o menor medida, en cada una de estas organizaciones, pero están presentes, los cuatro, esto es lo que es importante, cómo, cómo, cómo funcionamos, desde ese punto de vista, desarrollo, desarrollo, una forma de entender, nuestro, nuestro desarrollo evolutivo, y de desarrollo, es que, tenemos muchas líneas de desarrollo, 17 líneas de desarrollo, según, el enfoque integral, de la, de la evolución, entonces, tenemos 17 líneas de desarrollo, no las voy a decir ahorita, no importa, pero igual la empresa las tiene, en cierto sentido, podemos decir, marketing, mi capacidad de crear valor, mi capacidad de innovar, mi capacidad de gestionar, en fin, y este concepto evolutivo, que a mí me encanta, esta perspectiva, dice que, al final, el resultado final, el balance final, de la empresa, y de tu vida, o de mi vida como persona, no está determinado, por la línea de desarrollo más alta, sino por la Madag, entonces, Maradona, jugaba fútbol, como Dios, nadie ha jugado fútbol, como Maradona, digamos que, su inteligencia futbolística, está aquí, ahora su inteligencia emocional, los 15 minutos de, pero, es, es bien paradójico, a mí me encanta, porque es, Maradona pudo haber dado, mucho más al mundo, muchísimo más, de lo que dio, más de los 15 minutos de fama, que tuvo, en cinco años, de ser un, crack fútbolístico, y de los que estuvimos, en el Estado Azteca, verdaderamente, casi llorar, con esa poesía de gol, que duró dos minutos, pero dos pinches minutos, perdón la expresión, pero, eso es, el impacto, que tiene Maradona, en el mundo, porque, porque su línea de desarrollo, más bajo, es esto, entonces, este modelo, lo que dice es, aguas con la especialización, y creer que, porque eres buenísimo, haciendo algo, vas a tener éxito, voltea a ver, en lo que te tienes que desarrollar, porque el impacto, que va a tener, que trabajemos en eso, en esto, es mucho más alto, ejemplo Messi, con todo lo que pasó ayer, que toda mi historia, toda mi teoría, se vio defraudada ayer, ni lo vi, pero me dijeron, que estuvo horrible, es como Michael Jordan, o sea, todo lo que dice, lo que fue a casa, por haber llegado ahí, ya sabemos, pero son casos muy, 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 pero que iluminan, ilustran un poco, dónde está, entonces, pero, Messi ha tenido mucho más impacto, en el mundo, mucho más, tiene mucho más trabajo, con la gente, tiene, hace más, que hay más allá del fútbol, y aún así, Messi ha estado en la rayita, tres veces, por sus, cuál es su línea de desarrollo, más baja, en ese, la inteligencia financiera, tres veces, lo han sacado en los medios, que lo van a, porque él, no sabe manejar su dinero, el fraude, ahora los Panama Papers, o sea, entonces, el tema es preguntarnos, dónde estamos, más débiles, porque si enfocamos energía ahí, nuestro, para mí, insisto, lo único, por lo cual vale la pena esto es, el impacto que tengo en el mundo, mi regalo al mundo, tiene más impacto, y entonces, un poco, lo que dice el capitalismo consciente es, estos cuatro tienen que estar presentes, y hay que ver cuál tenemos desarrollado, y entrar a trabajar ahí, en nuestra organización, porque vamos a tener mucho más impacto, entonces, a mí me encanta, el primero que esté propuesto superior, y me encanta, esta, esta llamada de Steve Jobs, a, este, fue este el nombre de Pepsi, como se llama este, a, 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 que le habla a Skulli, le dice, oye, vas a seguir vendiendo azúcar con agua, o quieres venir a cambiar el mundo, y al CEO de Pepsi, lo mueve, le mueve y le dice, pues sí, es que realmente, estoy vendiendo azúcar con agua, no, soy exitosísimo, porque esa es la campaña de Michael Jackson, para vender azúcar con agua, y este chavito, me habla para cambiar el mundo, y se va a cambiar el mundo, entonces, el propuesto superior, de la organización, tiene que ver, con qué es aquello, que es más importante, que lograr, el negocio, del negocio, qué razón hay, que si logro tener éxito económico, y financieramente con esto, es todavía más importante, que tener, es decir, no es, diríamos, el éxito, en, en el balance, o en, en el libro de Apple, es vender computadoras, básicamente, unidad de rentabilidad, y evidente, pero la razón, es superior, o sea, literalmente, si yo quería cambiar el mundo, está obsesionado, con ir para allá, vendiendo computadoras, y cada vez, que yo he platicado, he tenido el privilegio, de platicar, con empresarios, y líderes, importantes, o pequeños, trabajé con dos mil, pequeñas empresas, con pymes, y he trabajado con muchas, grandes, y he encontrado lo mismo, hay gente, que tiene muy claro, que el tema, no es vender cajas, sino que hay algo, más importante, que realizo, si vendo cajas, y eso, es lo que me tiene conectado, si la persona, el equipo de liderazgo, esto lo tiene claro, realmente, está conectado a eso, y se permea la organización, diríamos, que la organización, se está desarrollando, mucho más, en una de las primeras líneas, que es la de propósito superior, yo, he visto muchísimas organizaciones, he tenido el privilegio, de trabajar con algunas, que cuando han hecho el cambio, de la filosofía, que estaba en la pared, a realmente, realmente entender, que es aquello, que me mueve aquí, que es más importante, que el dinero, y que el éxito, que como entendemos, el impacto, que tiene ese adentro, en la gente, es increíble, porque la gente, se conecta, yo no tengo, muchas razones, por las cuales, conectarme con una organización, sin demás, porque me pagan, está bien en los 70's, por favor, el propósito superior, no quise hacer como el mismo, a todos, o, si, es interesante, eso que dices, si, al final, hay algo, que nos une, a todos los seres humanos, que todos queremos, que es estar mejor, entonces, si, en muchos sentidos, pero la forma, que se expresa, el propósito superior, es muy particular, entonces, vamos a un ejercicio, les propongo, entonces, les propongo, que hagan un diálogo, así, con parejas, lo están al lado, de esta pregunta, si, esto es lo que pasa, en la empresa, cuando le preguntas, a sus empleados, que cuál es su propósito, empieza una conversación, que no para, es increíble, pero, quien quiere compartir, un poquito, qué pasó, en esta conversación, cómo te sentiste, qué pasó con el otro, qué te pasó, a la hora, de expresar, tu propósito superior, así de, como un pitch de elevador, que te toca, hablar de eso, de golpe, de un momento, cuál fue la sensación, qué, aprendizajes, sí, gracias, gracias, pues, estamos, cuadrados, estamos metidos, en nuestra caja, estamos, acostumbrados, a decir, lo que tenemos que decir, como nos enseñaron, a decirlo, entonces, cuando nos, nos hacen, esta pregunta, tan filosófica, es increíble, como nos reta, a, a, a ver las cosas, desde otro punto de vista, mmm, entonces, es padrísimo, pues, encontrarnos, conocernos, y empezar a ver que, somos muy distintos, y a la vez, tan iguales, sí, sí, al mismo tiempo, entonces, hay una parada muy interesante ahí, sí, y, bueno, yo creo que les puedo compartir, que es aquello más importante, en mi negocio, que estoy buscando, no, pues, es esta parte, de, entender la autenticidad, de cada uno, de nosotros, y, cómo podemos, hacerla más grande, de la vida, y respetarla, bien, gracias, alguien, alguien quiere compartir algo más, de eso, construir sobre este, eh, esto que dijiste, es, hay otra persona, esto que dijiste, es, es un fenómeno también, lo estamos viendo, cada vez más, la necesidad, de tener, autenticidad, individual, a la vez, que podemos, permanecer juntos, compartiendo algo, el propósito superior, de la organización, es una de las, de las funciones que tiene, que aglutina, algo que compartimos todos, sin perder, la individualidad, no nada más eso, el propósito superior, de la organización, lo construye toda la organización, por eso, este ejercicio, donde se junta el director general, con un consultor, y escriben un poema, de visión, y de visión y de valores, y lo pegan en la pared, funcionó en los setentas, pero tiene muy poca fuerza, cuando convocamos a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés, a construir el propósito de la organización, hay un, un potencial creativo enorme, pero sobre todo, hay un sentido, un sentido de propiedad, realmente me interesa estar contigo, por esto, más allá del dinero, por esto, al rato, les voy a explicar un caso, una empresa, dos empresas mexicanas, que han hecho este trabajo, y ha sido bien bonito. Bueno, en mi caso, muy particular, llevo varios años, buscando precisamente, ese, este, objetivo superior, no, y, lo que me he dado cuenta, es que no soy el único, que anda con esa duda, no, me he encontrado, a directores generales, de empresas multinacionales, de 55 años, que me dicen, me da tristeza, darme cuenta, que el tiempo pasó rápidamente, y no he encontrado exactamente, lo que he querido hacer, y así, me he encontrado chavos de 25, de todas las edades, entonces, yo creo que el tema, de buscar ese bien superior, es un tema genérico, en la sociedad actual, porque hoy tenemos, tantas conexiones, personas, pero al mismo tiempo, estamos tan desconectados, que, yo creo que si la gente, no sé, enfocarnos, durante mucho tiempo, o el tiempo que sea necesario, para encontrar tu bien superior, tendríamos una sociedad, mucho más plena, en todos los aspectos, y el dinero fluiría, mucho más rápido, de lo que hoy, siento que muchos empresarios, les cuesta, precisamente, estar más enfocados, en generar dinero, que buscar un bien superior. Coincido, algo, quiero aclarar, que, estamos en la parte, en el, en el pilar, del propuesto superior, del negocio, ahora, el propuesto superior, del negocio, no emerge, si no hay un liderazgo, de una persona, más desarrollada, que es lo que, un poco suena la referencia, es decir, por supuesto, que también se requiere, que las personas, que estamos dirigiendo, los negocios, seamos, nos desarrollemos, entonces, mientras más desarrollado, el líder, desaparece, y emerge, lo que el sistema, tiene que dar, que sería, en este caso, el propuesto superior, entonces, conecta muy bien, con lo que dices, la condición, es que nos desarrollemos, como individuos, y ahí, es donde cogeamos, porque es súper fácil, traer a un consultor, que haga una misión, es eso, yo, por ejemplo, no trabajo con ninguna relación, que no traje yo, con el CEO, y el equipo directivo, no me interesa, porque, ya lo hice mil veces, llega el de Recursos Humanos, el de Recursos Humanos, que quiere hacer un plan de desarrollo, de Cultura, y el equipo directivo, no está involucrado, no vuela, eso es una mentira, o sea, de hecho, lo dejé de hacer, porque es como mentirle, a los empleados, eso no vuela, cuando el equipo directivo, y se va, y entonces, cuando el equipo directivo, empieza a trabajar, pues no es un tema de Cultura, es un tema de ustedes, es un tema, el ejemplo, con el que ustedes están liderando, la organización, lo que va a transformar, la organización, entonces, primero empezamos por eso, pero, quiero empezar por el Progreso Superior, porque es el más fácil de entender, porque está ahí, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Por favor. Gracias. Ahí me pasó que, llevé a la conciencia la pregunta, ¿qué es algo más importante que mi negocio? Que yo estoy buscando. De pronto me di cuenta que mi negocio es importante, pero en ese tiempo para acá, pasó a relegar una parte segunda, y no es tan importante mi negocio, sino trascender, trascender a la vez de dejar tu huella, y que te des cuenta de que si eres consciente, de que tú puedes aportar mucho de lo que traes adentro. Hoy, este, en días pasados, me dio la idea de que escribí un libro que se llama Dejando Huella, genera el compromiso de que hagas conciencia de que tú puedes cambiar el mundo. Personas como Steve Jobs cuando dice, vas a seguir haciendo hueita dulce, que nos hacen reflexionar, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos una potencia, donde estás tú ahí, en nueva parte, donde estás dando una conferencia, donde estás conscientes de que tenemos algo por ahí que podemos dejar salir. Y que es más importante que nuestro propio negocio. Seguramente tú como consultor, si te pusieras a hacer una empresa, o desarrollar una empresa, tal vez ganarías mucho más dinero que el que estás ganando. Pero estar desarrollando y hacer que otras empresas puedan crecer, te da más satisfacción que todo el dinero que puedes estar ganando. Entonces, eso es más importante para ti, que puedas ayudar a los demás a que crezcan. Me cae el 20, que más importante que mi negocio es poder trascender, a la vez que pueda yo contar algo de lo que estoy aprendiendo, a los demás que están ganando. Eso me lleva, me queda muy claro, porque me queda con él, donde le digo que, el llevar a dar conferencias a los chavos entre los 18, entre los 16 y 20 años, que tengan un propósito, un objetivo, y un proyecto de vida bien claro, a corto, mediano y largo, muy largo plazo, es uno de los que me logra, decir que es más importante que mi negocio, lo estoy buscando. Gracias. Gracias. Digo, como aclaración, para mí no es más importante ganar más dinero, que dar a la gente, mi negocio, esto es la ONG, yo no hago nada más que facilitar, pero en mi negocio en particular, yo quiero ganar mucho dinero. O sea, no lo tengo, tengo muy claro, mucho dinero para mí, tengo muy claras mis metas en mi vida, y lo que quiero hacer, y lo que quiero tener patrimonialmente, etcétera. Pero, lo que me mueve, es el impacto que puedo tener. Como que no están peleados, es al contrario. Gracias. Y una manera muy clara de ver esto es, piensa en una decisión estratégica que tienes que tomar hoy, en tu negocio. La que sea. Ampliarme, reducirme, asociarme, vender, comprar, innovar, lo que sea. Si el propósito superior está claro, pero, la decisión, se alinea. Si no está claro el propósito superior, entonces, ¿cuántas veces hemos visto esto de, somos una organización, que va a dar rendimiento a los accionistas, y cuidaremos a nuestros empleados, y bla, 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 y a la hora de ejecutar, eso es como si no existiera. Porque, y además, no estoy diciendo que está mal, nada de esto estoy diciendo que está mal, porque creo que eso nos trajo hasta acá. O sea, esta curva que vimos hace rato de bienestar, ha sido, a pesar de estas decisiones, es decir, y está bien. Yo admiro muchísimo, respeto muchísimo a los empresarios, súper convencionales, que han generado cosas extraordinarias. Bimbo, ¿no? Hay estas empresas mexicanas que han logrado cosas importantes, incluso a los pequeños empresarios. Pero, lo que trato de proponer aquí es que, si tenemos claro el propósito en el equipo de trabajo, nuestros colaboradores, la conversación sobre qué decisión estratégica tomar, se vuelve una conversación mucho más despierta. Porque ahora los colaboradores pueden decir, oye, pero nuestro propósito es este. Y esta decisión solo está, siendo vista desde la perspectiva de la rentabilidad, o de la perspectiva de los accionistas, pero el propósito es este. Entonces, las decisiones vistas a la luz del propósito, es muy interesante, es otra perspectiva. Y si vemos a la organización como un sistema vivo, y en teoría de sistemas está como muy muy claro, mientras más decidamos en función del propósito, desde el punto de vista de teoría de sistemas, entropía, las decisiones, es decir, sacrificar lo que sacrificamos, favorece el desarrollo, al crecimiento del sistema. Eso es para mí lo más importante del propósito superior, que realmente una vez que conectamos todos, si el propósito superior de cuatro amigos es, vamos a cambiar al mundo, o es, vamos a, el de Uber, me fascina, vamos a desaparecer el coche personal. O sea, el sueño de Uber es, que no tienes por qué tener un coche. Ese es el sueño. Entonces, los pobres choferes, los choferes de taxis que repelan de los Uber, los Uber no saben que, los choferes de Uber no saben que van a ser reemplazados, mientras más favorezcan Uber. Porque Uber va un modelo de, de autos solos, y va un modelo, no, eso es, es, entonces, las decisiones que toma Uber, claramente están alineadas a cómo, tenemos que hacer, para que los habitantes de la tierra, no tengan que tener un coche. Que se acabe el auto personal. Son propósitos que alinean las decisiones estratégicas, y que es importante, como tener claro, sí. Ahorita con el ejemplo de Uber, me hace, me cayó mucho el veinte, la cuestión de, cómo rostraseamos nuestro propósito, que hace querer sentir a las cosas. Porque, si no de repente, nuestro propósito, vuelve al ego, y en esta espirada, nos olvidamos del cosmos, que es, finalmente, la parte, de todos, del todo. Sí. Y en esta onda de que, pues sí, a lo mejor yo, yo quisiera esto, entonces, ¿por qué? Porque me quiero sentir bien, porque es para mí, es mi huella, es mi esto, todo. Seguimos complaciendo al ego. Sí, el propósito, sale de, por supuesto que del ego, pero, tiene mucho más impacto, conforme más egos, se afilian a él. Por lo tanto, deja de ser, el de Raúl, y se vuelve de nosotros. Y luego se vuelve del mundo. Uber, me encanta como caso, porque Uber es para todo el mundo bueno, excepto, excepto, para los taxistas. Pero fíjense que paradójico, excepto para los gremios de taxistas, Uber nos fue bueno, hasta que, si tú eres un gremio de taxistas, transformas tu gremio. Pero eso nos va a hacer crecer a futuro. Claro, por supuesto, por supuesto. A todos. Por toda la vida. Toda la vida, es un caso muy claro. Es un caso de etnocentrismo. Yo entiendo el mundo a partir de mi gremio de taxistas, y los maestros. Es un caso muy, muy claro. Es una persona muy etnocéntrica, donde el mundo está moviéndose y nos tenemos que mover. Bueno, ese es el propósito superior. Es el primer, el primero de los cuatro pilares que están presentes. en la intención que tú tengas de desarrollar tu empresa, una empresa un poco más consciente, este es uno de los caminos. Hay que sentarnos a dialogar acerca del propósito. Hay mucha literatura escrita alrededor del propósito. Es bastante simple. Y la recomendación que yo, lo que he experimentado es, el propósito superior lo definen todos los, hoy en este momento de tu organización, todos los grupos de interés. Entonces, por ejemplo, con una empresa mexicana muy, muy grande, nos sentamos con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, con los consejeros, con los empleados, con los dueños, con el comité ejecutivo, y les preguntamos a todos las mismas preguntas. Y se fue co-creando y construyendo un propósito superior, hermosísimo, que cuando salió, porque nadie lo dirige, cuando emerge y se aparece, es súper relevante para todos los que participan en la organización. Y entonces hay algo que nos agrupa, ¿no? Y esta organización decidió, a la luz de este propósito superior, decisiones tan importantes como ser global o ser regional. como diversificarme o enfocarme. Funciona súper bien. El siguiente, el siguiente, digamos, principio es el de la cultura consciente. La cultura, hay alguien de aquí de recursos humanos, gente especialista en recursos humanos. Esto es bueno para recursos humanos porque, recursos humanos, en la empresa convencional, compra coches, despide gente, y negocia el contrato colectivo. Hace una encuesta de clima, pelea un punto en la encuesta de clima, y si le dan presupuesto, trata de convertirlos en la empresa en best place to work. That's it. Eso es lo triste de la gente de recursos humanos hoy. ¿Por qué? Porque no es parte estratégica del negocio. Es horrible, pero los vicepresidentes de recursos humanos, en muy pocas empresas, tienen el nivel del DGA, y el nivel de vicepresidentes de operaciones, y el nivel, lo ven como, it's nice to have, no, está bien, y este, y es terrible, porque tiene mucha conciencia. Entonces, te lo digo porque, la cultura, cada vez más está claro, define, la permanencia del negocio. Y esa es una oportunidad que tiene recursos humanos, para volverse hiper estratégico, en la mesa. La cultura, yo la entiendo, una manera de tener la cultura, es como el, el agua para los peces. Es decir, yo estoy adentro de la pecera, y no veo el agua, hasta que me sacas. Es como, no puedo, es muy difícil tener conciencia de la cultura, porque, la cultura, me define, define mis modelos mentales, y por lo mismo, dejo de ver que son modelos mentales. Ya me la creo, ¿no? Entonces, así es. Entonces, dentro de la organización, y la cultura, una manera de entender cultura en una organización, es, las reglas que debo seguir, para tener éxito. Entonces, piensen, si entro a un banco, pues, más te vale que, conforme vas subiendo, te vistas bien, como tengo uno de estos bancototes, me decía el director general, me decía, mira, los viernes son casuales aquí, porque no traes, este, manguernillas, el viernes casual aquí, no traes manguernillas. Este, y han tratado de poner esto, los viernes casuales, y les funciona, medio les funciona, pero los, la gente del banco, es un banco que tiene una cultura importante, donde vestirte bien, es importante. la, 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 la cultura tiene que ver con, qué reglas voy a seguir yo, para tener éxito en la organización. Por eso la cultura se come la estrategia. Si la cultura, si el director dice, queremos innovar, pero no hay sistemas, que soporten la innovación, y cuando uno innova, lo corro, es muy fácil decir, vamos a innovar, piensen fuera, esa es la clásica, piensen fuera de la caja. De ahí va el pobre Tuercas, y patrón, tengo una buena idea, no seas tonto, no seas tontería, no me las digas. Si no hay un sistema, que me vaya bien, si innovo, pues no hay cultura de innovación, lo mismo de servicio al cliente, es lo mismo de todo. Entonces, la cultura consciente, tiene que ver con que, si vemos a la empresa, como un sistema vivo, la cultura la estamos creando todos, y todos la estamos revisando, todo el tiempo. Porque si hay cosas que hacen, que a mí me vaya bien, pero que no hacen que el sistema florezca, pues no está bien tenerlas, porque es de corto plazo. Una de las características importantes de estos modelos, es que son empresas que se han sostenido por muchos años, atravesando las crisis. tengo un otro privilegio, otro cliente que hace un privilegio, trabajar con él, tiene 12 años, operando en México, muy grande, y se ha equivocado por .1% cada trimestre, atravesando las crisis. Sus forcas, .1%, entre 1 y 2%, ese es su máximo error. En ventas, en IVDA, en el valor de la empresa, es una cosa increíble, la tiene hiper controlada. Pero a la vez, es el líder más desarrollado que yo he conocido, como CEO de una empresa. Es como, se requiere, se requiere algo muy especial, y eso está en la cultura. Y la forma en que se crea la cultura, es cuando, cuando nos ponemos de acuerdo en, qué necesitamos hacer, para que nos vaya bien a todos, y cómo premiamos y reconocemos eso. Eso es cultura consciente. Un ejemplo muy claro de esto, es Zapos, es un buen ejemplo. Quien más ha desarrollado, escribió sobre esto, para mí con más claridad, y quien, creo que ha puesto mejor el modelo, se llama, el autor se llama, Frédéric Laloux. El libro se llama, Reinventando la organización, ya está en español. Reinventando la organización. Ese modelo, pues es un poco el modelo, del que hemos estado hablando aquí. Pero, Frédéric, trae muchos ejemplos en los libros, de cómo se genera la cultura, consciente en las organizaciones. Cómo le haces tú, para atraer a todos, tus empleados, y a la gente que le importa, para desarrollar, y decir, qué necesitamos hacer, y cómo tomamos las decisiones aquí, para que nos vaya bien. Entonces, quiero, el mismo diálogo, dos minutitos, y la pregunta sería ahorita, ¿cómo se toman las decisiones en tu empresa, frente a la gente? Frente aquí. Frente a los demás. ¿Cómo tomas decisiones en tu empresa, frente a los demás? No, no quiere decir que los invites, y les llegas, así un tomo de decisiones. Sino, cuando tomas decisiones, ¿qué pasa con los demás? Tomen un diálogo de cinco minutitos. ¿Quién quiere compartir? Algo que, cualquier experiencia, reacción, te hicieron cuenta en este momento. Ahí hay una persona. ¿Van a levantar la mano por ahí o no? Exactamente. Ahí y luego, si quieres. Gracias. Este, bueno, en el caso de la compañía, por la que yo trabajo, este, es una compañía que ha tenido, un crecimiento, muy importante, e inevitable además, la industria automotriz. En el caso de nosotros, la gran mayoría de empresas, sí se toman las decisiones, haciendo un involucramiento interdepartamental, ¿no? Una parte de las creencias. Sin embargo, cuando ya son decisiones, que, que pueden tener, como impactos muy fuertes, porque además, en la industria automotriz, cuando tú tomas una decisión, que va a impactar probablemente al cliente, o eso, las multas, son muy, muy importantes. Entonces, ahí todavía, yo creo que, entre que el staff, a lo mejor no quiere asumir la responsabilidad, se retracta un poquito, y entonces, bueno, la, la, la gerencia general, debe tomar la decisión, y bueno, ya, nosotros, la seguimos, ¿no? Sin embargo, compartía yo aquí con María, que, la realidad de la industria, eh, en general, mexicana, de todas las industrias mexicanas, pues yo creo que aún hay mucha autocracia en las decisiones, y finalmente, pues el jefe es, es jefe y es como parte de nuestra cultura. Sin embargo, yo creo que, afortunadamente, las cosas han ido cambiando, y han ido evolucionando, para bien del interior de la compañía. Yo creo que todavía estamos muy, este, pañales en ese aspecto, sin embargo, creo y veo, en carne propia, que las cosas pueden cambiar mucho, ¿no? De acuerdo, gracias. Sí, la, la industria automotriz, es quizá uno de los ejemplos más claros, de procesos, y de, decían, la persona que habló antes de mí, de, eh, compliance, de normatividad, ¿no? Entonces, la excesiva orientación a procesos, calidad total, que la industria fue donde floreció, 6-6, lead management, toda esta orientación a procesos tan importante, también fue, tuvo una consecuencia no constructiva en la organización, que es que, dejó a un lado el tema de la responsabilidad individual. Entonces, normalmente lo que observamos en una cadena de valor de una organización, es que la razón por la cual yo fallo, es porque el proceso anterior falló. De hecho hay países que funcionan así. Totalmente, bueno, exacto, y sociedades, ¿no? Entonces, cuando yo soy de una organización, apegada al proceso, por eso, no es suficiente que cada quien, digamos que el paradigma setentero, ochentero era, tú haz tu trabajo al 100%, es suficiente. En estas organizaciones no es suficiente que hagas tu trabajo. Es necesario que hagas lo que te toque hacer en el momento en el que te toque hacerlo. Y está basado en la responsabilidad absoluta e incondicional. Quien, quien más para mí ha traído un modelo más bonito de esto, es Fred Kaufman en el libro La Empresa Consciente, uno de sus principios, sus primeras competencias, le llama responsabilidad incondicional. Entonces, en lo largo de los últimos años, el management, management, se orientó a gestionar y controlar. Y eso lo que hizo fue que quitó el valor de la responsabilidad de la organización. Yo trabajo con organizaciones de todo, o sea, ustedes lo han visto en sus organizaciones, todo el mundo da explicaciones. Todo el tiempo. Sí. Manufactura no puede entregar la pieza porque inventario no estaba listo, inventario no puede porque no... Damos explicaciones alrededor de por qué no estamos ejecutando bien el trabajo. Y es una condición de este nivel de desarrollo de las empresas. Para pasar al siguiente nivel, que hay autogestión. El principio se vuelve autogestivo. Entonces, no tiene sentido tener gerentes. Aquí hay gerentes en mi organización. Que están gerenciando. Si no es un sistema de autogestión. Y eso, en la cultura, es de alguna manera poner el valor de la responsabilidad como un valor. Entonces, ¿quién tiene más éxito en una empresa de estas? La persona más responsable. Hoy, en la cultura convencional de las empresas, no es la persona más responsable la que tiene más éxito. Para nada. Es la persona que ejecuta mejor. Pero no necesariamente es la más responsable. De hecho, normalmente, se llaman culturas agresivo-defensivas, es quien tiene mejor uso del poder. Es una mezcla entre el poder, la capacidad de competir, lo que lo hace ser exitoso. Y en ambas dinámicas, pasivo-defensiva y pasivo-defensiva, hay una dinámica de soltar la responsabilidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo, en general, en promedio o con tu... Gracias. ¿Cuál es tu percepción de cómo las familias mexicanas estamos educando a nuestros hijos en términos de estos valores de los que estás hablando? Yo creo que cada vez más, como grupo, como sociedad, nos estamos viendo mucho más a la responsabilidad. En muchos sentidos. Más accountability. Mucho más accountability. Mucho más. Tú ser responsable. Tú eliges. Por ejemplo, tú eliges tu carrera. Dos generaciones atrás de nosotros, te toca ser doctor. O, peor. Tres, te casas con ella y con él. Hoy, si yo le digo a mi hija, te casas con él porque es de su papá, quiero que sea mi socio, mi hija se ríe de mí. Eso ya no vuela. Entonces, en muchos sentidos, creo que hemos tenido un avance muy importante de accountability. Creo que lo que está sucediendo en el mundo precisamente es una muestra de que necesitamos conquistar la responsabilidad individual mucho más. El hecho de que a la hora de que vino la decisión de Gran Bretaña, los jóvenes salían a la calle y decir, nos equivocamos porque no votamos los suficientes. Si hubiera habido el suficiente voto de los jóvenes en Gran Bretaña, la decisión hubiera sido permanecer. El problema no fue que no... O sea, no es que no haya suficientes personas que quieran permanecer. Es que no votaron. Y eso es un acto de responsabilidad absoluto. Aquí también hubo un problema muy fuerte que se manifiesta entre muchos de los que dijeron que habían votado a favor de salirse, inclusive diputados, que públicamente dicen, es que pensé que no iba a contar mi voto. Sí. O sea, estamos hablando de Inglaterra. Sí, 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 sí. Esto es bien importante lo que estás diciendo. Entonces, ¿desde qué conciencia tomamos nuestras decisiones? Ahí se ve claramente que se sienten solos y no están solos. Mi voto no es tan importante para cambiar el destino. Exacto. Por lo tanto, no importa la realidad del voto que ya cambió el destino. Exacto. Pero esta dinámica que está haciendo ahorita... Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Saben cuántas conversiones he tenido yo con personas que dicen, voy a comprar el de sistemas? Dice, necesitamos comprar el sistema X de un millón de dólares. Abajo hay tres personas que dicen, no, podemos comprar uno de 500 mil. Van con el jefe y le dicen, compremos uno de 500 mil. El jefe le dice, tú no te metas, yo soy experto. Se va y se lo vende el director general. El director general le dice, ok, vamos por el de 500 mil, y el de un millón, y el de 500 mil le dice, ¿para qué digo si no cuento? Se va a la cantina con el tuerca y se dice, mi jefe nunca me hace caso. Les acaban de meter un gol de 500 mil dólares. Y no es para que lo compren, para que vean que no jala, y les voy a decir, ven, se los dije. Pero sumenlo en 500 mil dólares o en 500 pesos de la caja chica de su pequeña empresa. La cantidad de dinero que se va por la falta de responsabilidad de las organizaciones es bárbaro, bárbaro, bárbaro. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura, que aquí me cambié. La cultura tiene que ver con cómo tomamos las decisiones y qué es aquello que hace que la persona le vaya bien aquí. ¿Cuáles son los símbolos que hacen, que decimos en nuestra empresa que tengas bien? Entonces, un símbolo muy importante en Whole Foods, por ejemplo, es que John Mackey no gana más de 60 veces el sueldo más bajo de sus empleados. Entonces, desde ese punto, 60 veces, ¿no? Y quiero ganar más, pues a chambear, ¿no? Es decir, no más de 60 veces. Es un símbolo. Son símbolos, no estoy proponiendo que nada de eso lo tenemos que hacer nosotros. Solo estoy proponiendo un modelo de alguien que le está haciendo, le está yendo muy bien, a alguien que haga lo que quiera, pero eso es un símbolo muy interesante, ¿no? Otro símbolo interesante de la cultura, que llamamos culturas destructivas o no constructivas, es el juego de poder. Entonces, la clásica reunión donde voy yo con el jefe, salgo a la reunión y se acerca mi compañero, ¿qué te dijo? Es confidencial. Bueno, pero ¿a qué hablaron? Híjole, solo porque eres tú, pero no puedes decir nada, te voy a decir lo que dijimos. Dijimos que es probable que no hagamos lo que creemos que vamos a hacer, pero no le digas a nadie. Ahora, yo tuve esa conversación contigo, tú me viste tener esa conversación y entonces es o estoy o no estoy en la foto. Bueno, eso en las culturas convencionales es el juego. En las culturas no convencionales, post convencionales en ese sentido, la información es totalmente pública, toda. ¿Cuál fue el bono del director general? ¿Cómo estamos comprando el acero? Toda la información está abierta y entonces eso lo que hace es que las personas cuya estrategia para tener éxito es el poder, no tiene éxito en la organización, porque la organización no va a haber poder. En las organizaciones convencionales, el poder es el nombre del juego. O sea, vamos desde los comedores corporativos hasta en un trabajo que hicimos con una institución financiera, en muchos países le decíamos lunch with the boss, comer con el jefe. Entonces, si tú vas a comer a los comedores del corporativo en el piso no sé cuántos, ¡guau! Y el gerente igual, y en la sucursal, lo mismo, el gerente de la sucursal, si te invita a comer lo que pasa en esa conversación, nadie lo dice, nadie tiene la información clara, hay incertidumbre, no sabemos para dónde vamos y es una manera de control. ¿Qué genera eso? Que la gente se quite la responsabilidad, porque como no tengo la información, pues no es mi problema de decisión. Y ese círculo, no es un círculo, es un círculo, desde nuestra perspectiva, bastante limitado. O sea, nos quita potencial de desarrollo. Bien, la, la, la... ¿Por qué está eso ahí? Espérenme. Bueno, vamos a abrirlo. La integración de los grupos de interés, los stakeholders. Los stakeholders son todas las personas que de una manera u otra participan en el sistema explícitamente. Perdón, implícitamente, explícita e implícitamente. Son, desde luego que, si lo viéramos como un sistema vivo, pues los insumos y los, eh... ¿Insumos, sí? Este... Salidas, ¿no? Los productos, el insumo y los productos. Los empleados, los accionistas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista sistémico, desde mi perspectiva sistémica, hay cierto peso relativo que tienen todos. O sea, el dueño tiene un peso diferente al que tiene el director en el sistema. El director tiene un peso diferente al que tiene el gerente. Eh, eh... Históricamente hablando, también tiene más peso en el sistema la persona que lleva más años. Entonces, por eso no funciona mucho cuando... Yo tengo un director de mercadotecnia, el director comercial, ¿no? Que, en hecho, es clásica en México, la empresa mediana grande. Empresas medianas que pesaron cuatro o cinco personas, las hicieron crecer muy exitosas. Llevan muchos años. Uno es el director comercial, que además ya es amigo del dueño, o fue amigo del dueño. Lleva cuarenta años manejando el negocio, pero el negocio ya no está dando lo que tiene que dar. Entonces, al director general se le ocurre traer a un chavito del IPADE, cacá, con una estrilla de Harvard, la chingada, para que venga y explique cómo hacer marketing. Entra y no florece. ¿Por qué? Pues porque no reconoce la importancia y el peso de la persona que está ahí, ¿no? Entonces, de esas dinámicas, hasta la dinámica del propio negocio, ¿no? Una manera, yo participé en una reunión, una de las empresas que ha sido común promotora de este modelo, en Estados Unidos se llama Container Store, es una tienda que vende cajas y, ¿no? Entonces, yo fui a una reunión de Container Store que me encantó, porque llegaron todos, se sentaron en la mesa, y hay una caja de plástico, que es uno de los productos que más venden. Entonces, pusieron la caja en el centro de una sala, un salón, y se sentaron en la mesa, empleados de las tiendas, el gerente de esa línea de producto, un consejero, clientes habituales, y trajeron, fíjense qué interesante, al fabricante, al proveedor de la tienda, no, al fabricante de la caja, al proveedor de la caja. Y él trajo al proveedor del plástico, al proveedor del destruido, al proveedor del papel, todo, toda la cadena de valor ahí centrada. Y entonces, la empresa dice, ok, este es nuestro producto, y las ventas han ido bajando y hemos ido ganando menos margen. Entonces, vamos a tener una conversación de qué podemos hacer para mejorar la venta de este producto, y la única condición es que tiene que ser bueno para todos. Claro que es muy complejo hacer eso, es mucho más fácil hacerle como Walmart. Te compro un millón de cajas y luego te digo, si quieres te compro el siguiente millón ya que invertiste en tu planta, bájale el 20% o no te compro, o la saco marca propia. Pero sentarse a tener un diálogo con estas personas, pues requiere mucho tiempo. Claro, cuando yo le pregunté al fabricante de la caja, a mí me dice, no, pues llevo trabajando con ellos 20 años y nunca lo puedo soltar. Jamás, no han tomado ni una sola decisión que me afecte, sin buscar una mejor alternativa para que no me afecte. Entonces, eso es integrar a los grupos, a los stakeholders, realmente abrir la información. ¿Qué hacemos normalmente en la empresa convencional? No le digas cuántos nos tomamos. Entonces, no le presentes todo. Negocia con una ganaría para conocer la negociación. Y aprendimos en los 70s que negociar era ganarle al otro. Y dos cruces de negociación era cómo le gano al otro. En este modelo no tiene mucho sentido ganarle al otro. No se trata de ganarle, no se trata de exprimir al proveedor. No tiene ningún sentido exprimir al proveedor. Exprimir al proveedor es como tirarte de un balazo en el pie, desde esa perspectiva. Es, no, 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 ¿cómo nos desarrollamos juntos y abrimos la información? Entonces, el hecho de que tu proveedor sepa cuánto ganas, la única manera que lo puedes abrir es si es algo que haga sentido. Cuando ganas 400% de Markup y encima le sigues diciendo que le baje, pues mejor no le abres la información. Entonces, para poder abrir la información se requiere que tu negocio esté estructurado de una manera mucho más, que haga mucho más sentido y que sea buena. Eso no tiene que ver con no ganar dinero, al contrario. Lo que es interesantísimo es que esas decisiones están generando organizaciones que ganan mucho más dinero que la competencia, que se mantienen mucho más en el largo plazo que la competencia. Entonces, otro ejercicio muy rápido, tres minutos nada más. Piensa en tus proveedores, clientes, sociedad, etc. Y tiene una conversación de cómo los estás integrando hoy en tu negocio. Si los estás integrando y si no, o sea, igual pueden decir, no, pues yo no los integro yo 400% y que ni se enteren, pero vale la pena traerlo a la mesa. Una conversación muy rápida de cómo estás integrando a los diferentes grupos de interés en tu organización. Ok, bueno, rápidamente. ¿Quién quiere compartir algo rápidamente? ¿Cómo, cómo, qué se dieron cuenta en este ejercicio? A ver, ¿ahí hay alguien? ¿Qué tal? Sí, mira, esto es importante. En el caso de lo que nosotros hacemos, nos dedicamos a hacer paques industriales. Entonces, si hay un diseño especial para la industria electrónica que requiera ciertas especificaciones, nosotros muchas veces no los diseñamos, en otros casos sí. Cuando ya es un diseño que viene hecho y que puede venir de Australia o de Filipinas y se va a correr en esta zona, pues tenemos que involucrar unos tres o los cuatro o la cadena productiva de tal manera que hagamos todo el proceso correctamente para que el usuario final le quede como él gusta. La semana pasada justamente nosotros le trabajamos a Sanmina y ellos están haciendo un proyecto muy grande para Coca-Cola, un proyecto que va a la Unión Europea, justamente a Inglaterra. Nadie no es en la Unión Europea. Ahora nada más a Inglaterra. Sí, bueno, pues vino la gente de Atlanta, el corporativo, a agitarlos, pero junto con la gente de Sanmina, de las plantas de Sanmina, para ver y asegurarse que nosotros le vamos a dar el empaque adecuado a su producto que va directamente nada más a Reigno Europea. Eso es un muy buen ejemplo ese. Así es, ahí nos estamos involucrando todos. A su vez, yo si es necesario, tendría que haber integrado a algún proveedor. En este caso, bueno, no fue necesario, pero sí, sí, así lo hacen nosotros. Gracias. Algo interesante es que en estas organizaciones más desarrolladas no se audita. No hace falta auditor. Porque la cadena está tan integrada por la propia responsabilidad. Llevan tanto tiempo trabajando juntos. Ya han entendido también el sistema que no hay un tema de confianza. Por ejemplo, no hay propiedad intelectual. No hay no compits. Es muy interesante porque es como nos está yendo bien y queremos permanecer juntos. Es como el matrimonio. Nos está yendo bien y queremos permanecer juntos. Por más que firmemos contratos y me digan si no jala, no jala. Aunque creamos que jala. Pero si está... ¿Puede haber propiedad intelectual? Puede, en algunos casos. Hay otros en los que no. Yo, por ejemplo, mi empresa no tiene nada de propiedad intelectual. Nada, absolutamente nada. Yo no creo en la propiedad intelectual. Yo creo que eso es del siglo pasado. Entonces, a mí no me importa. Si alguien me graba ahorita y saca mi video y escriba un libro con lo que acabo de decir, perfecto. No tengo ningún problema. Entonces, en algunas de esas organizaciones no hay propiedad intelectual. En otras sí. Pero no es un tema la propiedad intelectual. La propiedad intelectual deja de ser un tema cuando está más desarrollado porque la tecnología y el avance de la sociedad está demostrando que la propiedad intelectual cada vez tiene menos valor. Cada vez menos tú puedes decir que eres autor de algo. Yo no puedo decir que soy autor de nada. Nada de lo que dije aquí es mío. Pero no puedes decir que tú eres autor, sino porque también finalmente se convierte en un asset. Sí, en ciertos modelos eso nace. Pero vamos a ver. Eso creo que... Lo que quiero decir en muchas de estas empresas esa no es la prioridad. Ni es un activo ni es importante. Depende de la... Si estás inventando una patente, por supuesto, porque tu negocio está basado en patentes. Es otro tema. Perdón. Hola. Sí, buenas tardes. Yo creo que más... Bueno, mi pregunta no va tanto por propiedad intelectual, sino más bien cuando estamos involucrando a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a los proveedores de nuestros proveedores, a nuestros proveedores de logística, de servicios y todos los que hacen que esto sea realidad, al final de cuentas nos damos cuenta que terminamos dedicándole más tiempo... Mucho más. No, pero la normatitis, porque tenemos un sistema que nos requiere el doble de trabajo de lo que realmente hacemos, ¿no? Sí. Entonces terminas trabajando pues para el fisco. Y es algo que yo siento que estamos muy entrasados todavía en ese aspecto, porque aunque los empresarios y aunque tus proveedores crezcan junto contigo y aunque los clientes sean de Timbuktu y vengan con la innovación del no sé qué, al final de cuentas terminamos dedicando más de la mitad del tiempo a cumplir con los sistemas que cambiaron la norma hace tres meses y entonces decidieron que la norma no sé qué y entonces la ley que dice que esa norma siempre no y entonces va a cambiar y entonces... Y ahí se te va... Sí. Y es contradictorio pues a esta tendencia, ¿no? Totalmente. Sí, yo te diría que... A nosotros, ¿qué nos toca? No es que la tendencia... Sería interesante pensar en esto como una tendencia global en la cual mi empresa se va a subir. Yo lo entiendo más bien como una tendencia de mi empresa para responder mejor a lo que hay hoy. Entonces, la normatitis que dices tú no va a cambiar. Se va a poner peor. Porque la función del gobierno es controlar. Y cada vez más menos puede controlar. Porque cada vez más la información está disponible para todos. Cada vez estamos diversificados. Cada vez más lo que hoy hace un estudiante en el dormitorio de su universidad lo hace más efectivamente que una empresa automovilística. O sea, hoy es más fácil que se invente el nuevo automóvil. Pero así está pasando. Tesla, ¿no? Ahí está. Está clarísimo, ¿no? Después de todos los años de ir por la industria del automóvil eléctrico 380 mil unidades vendidas en la presentación del Tesla 3. Fuera totalmente la industria. Fuera totalmente de las siete grandes compañías del mundo. Entonces, cada vez hay menos posibilidad de control y por lo tanto cada vez hay más necesidad de poner control. Ahora, llévalo a tu empresa y pasa lo mismo. Cada vez más las empresas están necesitando en muchos sentidos controlar y cada vez más controlamos menos. Esa es la gran paradoja de estas organizaciones. Entonces, la pregunta para mí poderosa es ¿qué puedo hacer yo en mi organización para frente al gran necesidad de control que hay afuera yo pueda responder de la mejor manera con el menor costo y de la manera más eficaz posible? y entonces me volto y lo transformo adentro. Porque si tú eres piloto, si tú estás en la industria de la aérea, no hay manera que te saltes ni una norma. Entonces, ¿a quién le va bien? Como dice ese chiste de van dos personas corriendo, caminando por la selva y aparece un león y entonces uno se sienta, saca la mochila, se cambian las botas y se ponen los tenis. Y el otro dice ¿qué crees que con tus tenis no te va a alcanzar el león? No, con que yo corra más rápido que tú, te va a alcanzar a ti. No, tengo que correr más rápido que tú. Entonces, siguiendo esa analogía, frente a este sistema complejo de normatividad, etcétera, etcétera, le va mejor a quien elige cómo, busca cómo responder mejor a eso. Sería como la, no veo otra, porque eso no va a cambiar. O sea, va a cambiar, pero es difícil y en nuestros países menos. Vamos, este, digo, muy claro, Cancún y Cuba, ¿no? O sea, planeamos Cancún, el cifro de infraestructura común, entramos al mercado de los commodities, vendimos cuartos a lo bestia y el mercado de commodities se mueve en un, así, yo no sé qué va a pasar cuando se mueve el mercado de commodities de Cuba, ¿qué estamos haciendo para mover en Cancún, por ejemplo, va a ser un reto bien complejo, ¿no? Pero estamos muy apegados al proceso, muy apegados a lo que funciona en ese momento. Creo que el reto en la cultura y en los grupos de interés es justo que cuando integramos a los demás, los demás no dan información que no tenemos, pero si los integramos. Si no, no, es como el focus group de los 70, ¿no? Cinco señoras vestidas para probar helados o la cremita, ¿no? Entonces, la cámara es Gessels, entonces actúan como que no ven que no estamos del otro lado o lo estamos viendo. Les pagan un bono para que vayan y actúen como que entonces no saben de la crema. Entran a la crema y saben que entonces van a tener éxito si las contratan más y dan mejor información. La información que dan es una información totalmente subjetiva y hay una persona de mercadotecnia que está diciendo el presupuesto de lo que todo es show. ¿Por qué no te sientas con los usuarios a diseñar la crema? Realmente, esa crema que te gusta que no te gusta como la, pero ya hacer prototipos es mucho más rápido la información que llega que el filtrado por otro lado, ¿no? Me llama mucho la atención que has estado haciendo mucho en el caso y bueno, todas las preguntas y las discusiones aquí a nivel grupal terminan en el tema de la confianza y todavía me llama mucho más la atención que estoy en cara a hablar de la propia intelectual en la empresa y de pronto menciones que no es el tema de los registros y esto en el caso de los que registramos variedades vegetales podría suponerse no sé qué este movimiento y nosotros hace cuatro o cinco años venimos siguiendo este movimiento estamos en la empresa ya con nosotros mi socio estamos en la empresa muy inmiscuidos en esto pero te topas y hay que decirlo con todas sus letras te topas con la cuestión cultural y la cuestión cultural interna y externa cuando tú llegas le pagas más al empleo no puedo ser claro que hay algunos por estar aquí hay algunos que llegan les pagas más les das un bono y adoptas la misma escala de 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 60 veces el director etcétera etcétera y cuando cuando te enfrentas a la realidad dices bueno ya te oí y ahora yo estoy esperando algo más de ti estoy esperando innovación estoy esperando decencia sobre todo de tu honestidad de tu parte y en ocasiones no la hay pasa lo mismo en la cuestión de los productos quizá estamos en un país en el que nos falta todavía todavía la cuestión cultural cambiar tenemos un esquema muy bonito para mí que también está a mi cara una exclusiva de un producto para un productor nacional en donde él es el que se acerca y nos dice quiero que en este esquema de exclusividad todos vendemos en la cadena que a ti te vaya muy bien que a cambio de que te vaya muy bien económicamente que a mí me vaya bien que la comercialice y quien finalmente consuma el producto final le vaya bien tenga salud tenga un sabor distinto tenga la papaya los diferentes voy al tema de la primera intelectual porque me llamó la atención tu comentario y dices bueno yo estoy en otro registro pero nos enfrentamos con y si me voy a otro país y si trata de hacer lo mismo a otro país y nos fuimos muy confiados a ciegas con nuestro producto España y resulta que eran ratas más tecnificadas o sea que la cuestión de la piratería fue mucho más sofisticada cuestiones que en México no hemos vivido las vimos en España porque están tan acostumbrados a que lleven una sonrilla nueva rápidamente la cloran en un laboratorio lo utilizan para esquejes o para injertos etcétera y te quedas con la boca y te dice bueno creo que todo eso en el mundo del mercado en la toma de decisiones en el cambio de cultura se llama confianza si coincido contigo y quiero regir algo yo no dije que yo no yo no creo en la propiedad intelectual como en el negocio sustentable porque creo que va a cambiar el mundo pero eso no quiere decir que una compañía que tiene su modelo de negocio hoy fundado como ustedes en propiedad intelectual no lo deben perseguir eso es otra historia yo lo que estoy diciendo es el mundo va a acabar sin propiedad intelectual a la larga porque la información está tan disponible para todos que es muy fácil clonarla exactamente entonces uno de los retos que enfrentamos creo yo en el mundo desde el punto de vista del modelo económico para las organizaciones es justo la propiedad intelectual creo que va a cambiar pero hoy por hoy hay empresas como la de ustedes que ahí está y hay que cuidarlo entonces coincido contigo desde el punto de vista de la cultura por supuesto que es complejísimo o sea este camino es mucho más difícil la ruta fácil no es por aquí hablar de cómo pagar un bono pagar un bono tener abrir mis números y que el empleado encima no reconozca no chambee y se vaya o no se vaya y no y digamos le doy la mano y me toma el pie como tiene mucho que ver con nuestras las ganas de ustedes de tratar de moverse pero ojo por eso es bien importante esto no funciona no va a funcionar no funciona si no es yo como individuo el que se desarrolla o sea tener la tentación de que mis empleados van a cambiar no vuela sino yo soy el que me desarrollo y de verdad pero eso implica pues echarme esos problemas de oye te confío en ti y me viste la cara pero confío en ti y me viste la cara son dos personas entonces yo la pregunta que te haré a ti desde el desarrollo sería tú cómo estás contribuyendo a que esa persona te vea la cara qué hiciste o dejaste de hacer en tu empresa para que esa persona en la que confiaste que le diste el bono que esperabas más de ella no fuera suficientemente no te regresara lo que esperabas y ahí es donde tu gap de desarrollo y bueno pues otra vez y otra vez porque estas organizaciones se oyen muy bonitas pero por adentro tienen momentos súper complejos como cualquier relación humana donde se atoran se atoran se atoran la diferencia es están mucho más orientadas a lograrlo no a competir ni ganar incluso perdón nada más una aportación para todos creo que mi voz me da para que una aportación para todos es la no desesperación también lo que hablabas tú de repente te vas a enfrentar cuando crees como todo en la vida cuando crees que ya lo sabes todo y cuando crees que lo estás dominando te das unos tropezones bárbaros porque incluso te pones ya a nivel filosófico a decir bueno nosotros estamos en el tema de la agricultura y lo hemos planteado con todos con todo el equipo directivo de la empresa bueno estamos en la agricultura tenemos que deforestar para poder sembrar papayas qué dilema entonces estaremos en el rumbo correcto pero no le vamos a comer a la humanidad y entonces empiezan dilemas así de padricios pero es increíble porque mientras más desarrollados ustedes como organización son y más se hacen esas preguntas mejor impacto para los demás ojalá que la gente nos preguntáramos tenemos la iniciativa de deforestar versus dar alimento pues mucha gente no lo pregunta se siente deforesta por lo menos que lo preguntes y encima tratemos de hacer un negocio que funcione de esos queremos mucho todos estamos ahí como diciendo cómo lo puedo hacer mejor bien perdón hablabas bueno con esto de los grupos de interés yo hago el símil con lo que mencionabas del ejemplo el maradona para mí los grupos de interés los llevo como si fueran las de inteligencia te dijiste que tenemos 17 tipos de inteligencia por lo menos o algo por lo menos y haciendo un análisis bueno cuáles son rápidamente todos los grupos de interés y el menos desarrollado cuáles son los grupos de interés menos desarrollado y que en la medida en la que tú tienes la capacidad de desarrollar tus áreas menos fuertes que es tu nivel de trascendencia y tu nivel de desarrollo entonces cuáles son esos grupos y a mí rápidamente me llegó a la cabeza por ejemplo mi familia un grupo de interés que está prendido al 100% ahí como parte de este sistema de empresa y que hay por ahí algún otro que como puede ser pues casi casi las pues ahora sí que los los negocios y las empresas que están alrededor de mi empresa están ahí pegaditos también son un grupo de interés sí porque al final están formando están ahí a lo mejor es un asterisco pequeñito en un lugar pero de un sistema completo totalmente me encanta lo que estás diciendo la verdad es que me parece como muy claro es un primer análisis súper claro que vamos a hacer de los grupos de interés que tengo en mi organización cuál es el que tengo menos desarrollado y hay que atenderlo porque esto va a generar el resultado final puede ser que por ahí truene o por ahí florezca quiero no tomar más preguntas para pasar rápido porque van a ser son 10 para las 12 quiero honrar el tiempo de acabar en las 12 al final voy a dejar 3 minutos para más preguntas si me permiten porque quiero pasar al siguiente que es el último de los cuadrantes el último es el liderazgo consciente y este es con el que quiero terminar porque el liderazgo consciente eres tú soy yo estuve trabajando con Google en Estados Unidos la campaña de cambio de cultura de Google se llama Google es un search engine un motor de búsqueda la campaña de Google de cambio de cultura de Google se llama search inside yourself o sea déjenme ver búsqueda dentro de ti y esto es un componente fundamental esto no sucede si no yo me he chuclado dentro de mí y tradicionalmente en el mundo de los negocios hemos sido educados para no ver dentro de nosotros hemos sido educados para ver con mucha claridad afuera de nosotros he tenido el privilegio de trabajar y de conocer a líderes como Steve Jobs por ejemplo como el Jero Slim gente gente realmente y algo que he visto es que y estudiando la vida de gente que tiene impacto en el mundo algo que tienen es una práctica constante de reflexión sobre mí sobre su persona constantemente ya sea los que se hacen van a un retiro una vez al año o los que escriben su diario pero todos tienen una práctica de regresar y revisar dónde estoy y qué quiero quién soy y cómo puedo desarrollarme y el liderazgo consciente para mí tiene que ver con una 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 cosa bastante sencillo me pregunto tu teléfono un segundito algo muy sencillo no este para mí esto es desarrollo de la conciencia esto es la forma operativa de desarrollar mi conciencia como persona esto lo hizo Piaget con niños de 7 años y si ustedes tienen hijos o niños chiquitos funciona este experimento él él encontró que a los 6 años los niños desarrollan una forma de pensamiento que yo creo que hoy es más más chicos pero ¿qué color ven? digan aquí café ¿qué color ven? café ¿no? sí, digan café ¿qué color ven? negro ¿qué color ven? negro ¿qué color ven? negro ¿qué color ven? café ¿qué color veo? negro esa pequeñita pausa que les tomó tomar mi perspectiva se llama pensamiento complejo se desarrolla a los 5 años yo conozco presidentes de empresas multinacionales que no lo han podido desarrollar que cuando llega un empleado y dice te quiero decir lo que yo veo solamente dicen lo que ellos ven para mí el acto más precario y básico de desarrollo individual es desarrollar la perspectiva de ver lo que los demás ven lo que los otros ven que yo no veo porque la verdad desde esa perspectiva es parcialmente verdadera y esto nos lleva a lo que para mí es el camino de desarrollo del individuo en este modelo y en el mundo que hoy lo necesitamos tan desesperadamente y es es tiene más impacto en la organización y en la comunidad la persona que es capaz de integrar y no desintegrar vean el discurso político de hoy es totalmente desintegrador y la persona que que tiene la capacidad de pasarse al otro lado y mirar lo que ve el otro y regresar y enseñarle lo que ve este movimiento esta danza constante de estar mirando lo que el otro ve integra cada vez más la verdad más completa del mundo yo estuve en una sesión de trabajo donde facilitando donde el director comercial de una empresa muy grande el director comercial había contratado una consultora como esta de McKinsey para hacer su presentación para demostrar que había que cerrar un país una operación pues tuvimos un día escuchando la presentación y al tener la presentación dije pues este tiene toda la razón está clarísimo hay que cerrar el país el día siguiente llegó el financiero que había contratado a otra empresa a presentar porque había que abrir y invertir en el país y era exactamente igual de válido lo que estaba en juego era una lucha de poder porque el CEO iba a salir y uno de ellos iba a estar pero la información las dos son verdaderas entonces la capacidad que tengamos como personas de entender que tu perspectiva es parcialmente verdadera igual que la mía y si podemos integrar la perspectiva en la organización tenemos mucho más capacidad de trabajo Steve Jobs como ejemplo no hay nadie más arrogante que Steve Jobs nadie más arrogante del planeta era el arrogante pero todos los momentos de Steve Jobs de cambio fueron porque pudo ver algo que los demás no veían y que él mismo no veía y se salía de su propia caja para entender lo mismo lo he visto a él se lo voy a hacer a Steve Jobs son y a todos y a colegas y amigos y a mi mujer todos lo tenemos voltear y tener la capacidad de pasarme al otro lado y entender lo que pasa que no lo hacemos porque eso implica que mi identidad se pone en juego si toda la vida he sido capitalista tomar la perspectiva de los socialistas me hace menos capitalista y entonces quien soy pero en realidad me hace mucho mejor persona y si toda y entonces crecemos y formamos nuestra identidad la invitación de este modelo es justo a entender que la realidad es parcialmente verdadera y que mi capacidad que tenga yo de integrar como persona más perspectivas de mi organización y del mundo a mi me pone un mejor nivel de desarrollo y paradójicamente me pone un nivel mucho más apegado a la tierra mucho más abajo mucho más con toda la gente que el nivel del escritorio de arriba del piso 12 donde yo tengo la verdad yo sé cómo se hacen las cosas yo tengo cómo hacer las cosas el líder se convierte en una persona en que lo que hace es yo aprendo contigo a encontrar una mejor solución para todos así que son los cuatro los cuatro pilares del del capitalismo consciente este es un caso que se los comparto no la empresa es real pero para mí es un caso bonito porque aquí vemos esta es una herramienta que usamos para medir la cultura y la cultura azul es la cultura constructiva consciente digamos pero esos son los números de la empresa cómo se va moviendo la cultura y cómo el EVDA y el valor de la empresa sube importantísimamente muy importante esta empresa la dinámica del presidente y de sus vicepresidentes de ir despertando en ellos de ir entendiendo esto genera un impacto importante esta es una empresa mexicana por eso se los comparto porque son empresas que están aquí en México así que pues quiero acabar con esto quedan tres minutos si alguien quisiera hacer una pregunta encantado compartirla lo único que me sale no tiene nada que ver ni con tus empleados ni con la sociedad ni con el gobierno sino con que tú te eches un clavo dentro de ti constantemente y veas qué es importante para ti qué es para ti importante más allá del propio negocio qué es para ti importante y como esto es como es tan simple como la dieta la dieta es muy simple hay que hacer ejercicio y comer poco ahora hacerla es otro historia es fácil de entender es súper difícil de hacer y para mí tiene que empezar con todos mi apuesta siempre ha sido en este mundo lo que necesitamos no necesitamos líderes no necesitamos ya gente que venga nos prometa que nos va a sacar y que nos va a inspirar y que lo único que necesitamos muchísimo son millones de nosotros miles de nosotros siendo como muy responsables de irnos desarrollando porque eso tiene mucho más impacto que buscar afuera entonces esa era mi recomendación como el camino que todos tomamos de ir siendo mejores personas constantemente lo demás viene de rebote lo demás viene de rebote y además no lo controlo gracias pues muchísimas gracias a todos ah perdón algo si alguien quisiera participar en el capitalismo consciente México en la página capitalismo consciente ahí están los datos en lo que les dieron estamos creando los capítulos y estamos creando entonces el que quiera participar es bienvenido muchísimas gracias por su tiempo gracias pbe consultores cuidamos tu negocio con calidad presentó chau a chau a chau a chau a